Esta avalancha se cobró la vida de miles de personas, salvo algunas que se encontraban en la colina del Campo Santo y que pudieron sobrevivir. Este desastre, para que puedan comprender su magnitud, se cobró la vida entre 70.000 a 80.000 personas, entre muertos y desaparecidos. Es considerada la tragedia más terrible que ha vivido el Perú. Pero lo inquietante de todo esto es que tiempo atrás, mensajes que fueron recibidos por diferentes testigos, mensajes extraterrestres que muchos de ellos habían recibido, advertían que este terremoto y esta tragedia iba a ocurrir. Estaba en Lima. Estaba en Lima. Estaba en Lima. Estaba en Lima. Estaba muy fuerte. Es muy fuerte. Wow. Ah, yo era un niño, de una época de 10 anos. Y lo sentiste el desastre? Sí, de 10 o 12 años. Y en medioambulante, esto estaba buriendo a tus familiares. No, esto es mi esposa. Mi esposa es mi esposa. Sí. nos encontramos en yungay en las montañas del departamento de ancash en perú en mi país aquí a mis espaldas se ve lo que quedó de un vehículo probablemente un camión en esta zona del campo santo un cementerio de yungay fue el 31 de mayo de 1970 cuando un violento terremoto remeció esta localidad afectando otras regiones del país esto hizo que el nevado huascarán en esta zona la montaña más alta del perú desprendiese trozos del mismo de su estructura y generarse una avalancha un alud esta avalancha se cobró la vida de miles de personas salvo algunas que se encontraban en la colina del campo santo y que pudieron sobrevivir este desastre para que puedan comprender su magnitud se cobró la vida entre 70 mil a 80 mil personas entre muertos y desaparecidos es considerada la tragedia más terrible que ha vivido el perú pero lo inquietante de todo esto es que tiempo atrás mensajes que fueron recibidos por diferentes testigos entre ellos el señor blado capetanovic un yugoslavo que trabajaba en el perú como técnico de planta en la central hidroeléctrica de huayanca mensajes extraterrestres que muchos de ellos habían recibido advertían que este terremoto y esta tragedia iba a ocurrir lo comunicaron a las autoridades las autoridades no les creyeron y obviamente esta tragedia sucedió los mismos seres que estuvieron en contacto con campesinos y pastores en la década de los años 50 en estas hermosas montañas en estos andes peruanos son los mismos que están en comunicación con nosotros seres que hemos visto cara a cara que nos han permitido invitar en su momento a periodistas e investigadores entre ellos a paola harris que está en esta investigación con nosotros de hecho ella misma conoció personalmente uno de estos seres a quienes denominamos apuñanos porque los campesinos en perú les llamaban así ya que surgían de las montañas tendrían bases dentro de las montañas y en quechua montaña se le denomina apu que significa algo así como protector o señor apuñanos serían los protectores aunque ellos no podían intervenir directamente en esta tragedia de 1970 intentaron protegernos con un mensaje que no fue escuchado hoy tantos años más tarde más de 40 años más tarde se sigue respirando en la zona el mensaje de yungay que si tomamos decisiones correctas tal vez en algún nuevo episodio podríamos modificar líneas de tiempo y cambiar el curso de acontecimientos para el bienestar de todos nosotros